No es menor ni cualquier cosa que en Tepeaca se esté iniciando el Programa Nacional de Fertilizante. Gracias, mil gracias Víctor Manuel por haber puesto los ojos en Tepeaca. Gracias por su compromiso, en verdad es algo que nos debe de motivar y nos debe de comprometer a trabajar con mucho esfuerzo y con mucha puntualidad. No obstante, la Secretaría de Agricultura tiene programado entregar más de 50 mil 100 toneladas para el beneficio de 98 mil 616 productores de los 217 municipios, principalmente para las cadenas de maíz, frijol y hortalizas. Y el campo también es un tema prioritario para este gobierno presente y una muestra de ello es la entrega de 1.493 millones de pesos en recursos estatales para el sector primario durante el 2023. Y por ejemplo, el año pasado se distribuyeron más de 49 mil 200 paquetes de agroinsumos y fertilizantes para cultivos agrícolas en los 200 municipios en los que se invirtieron 411 millones de pesos. Para tecnificar el campo destinamos recursos por el orden de los 64.8 millones de pesos en beneficio de más de 7 mil 800 productores. Y a través del programa de financiamiento rural otorgamos 976 microcréditos por un monto de 10.2 millones de pesos. Y de la misma manera invertimos 49.2 millones de pesos para brindar oportunidades a más de 5 mil mujeres y además de destinar 45 millones de pesos en programas de indemnizaciones a productores afectados por distintos fenómenos naturales. Y déjame decirte, señor secretario, que aquí no necesitamos fondene, que aquí hacemos la reserva presupuestal necesaria y cubrimos cuando desgraciadamente el campo no nos acompaña, pero cubrimos en menos de 15 días. En menos de 15 días la Secretaría de Desarrollo Rural está cubriendo la sinistralidad aquí en el Estado de Puebla. Gracias.